con más el mangú de la mañana y ahora llegó el momento de ponerle música a esta producción con una chica que hace nueve meses estuvo con nosotros en el set principal contando cómo iba su carrera pero tiene buenas nuevas con nosotros valentina bienvenida de vuelta gracias muy bien y tú muy bien gracias a dios y ahora que te veo mucho mejor cuéntame un poquito qué se está moviendo con tu carrera te veo muy presente en los medios estos días si estamos en eso estamos el joseo en trabajando mucho la verdad hace una semana justo hace una semana saqué mi más reciente proyecto que se llama veranitos a un ep de cinco canciones ya tú sabes descríbeme la onda del ep por dónde te fuiste esta vez mira es de desamor las canciones conectan una con la otra por ese tema de su amor que no se dieron pero yo estaba tus venas toda la corta pero musicalmente en verdad me fui un 50-50 o sea tengo canciones que son reggaetón que son pop que ya es tal vez lo que la gente puede esperar de mí tú sabes el que me conoce conoce mi música y provee género totalmente nuevo para mí porque es brasileño de hecho tú nos decía esa entrevista que te gusta mucho experimentar y probar cosas nuevas en el estudio cien por ciento o sea he tratado con mi proyecto de siempre hace fusiones de como que no están calma en un solo estilo ni un solo género sino que marcando con un sello tú sabes como que no que no para que algo diga lo loco está no sabe lo que quiere pero sí dándole también esa versatilidad a la gente hablando de marcar sellos hay un sello que está marcando tu carrera que es de la universal music en ese sentido que te viene a aportar la discográfica mira de relación mucha ayuda o sea una meta que por ejemplo yo tenía hace cinco años que la veía tal vez como algo súper lejano o hasta imposible era el tema de poder expandir mis proyectos a trabajar afuera cantar afuera tú sabes esos mercados que son tal vez a veces más complicados claro y algo que la diquera en verdad me ayuda o sea ya de hace un año y medio para acá llevo trabajando mucho en méxico se me toca casi todos los meses trabajando mi proyecto ya tuve mi primera presentación en abril allá y nada ahí vamos y hablando de presentaciones cuando la gente se puede ver en directo aquí hay ya algún calendario que se esté armando en ese sentido pues si mira aquí en república dominicana voy a estar nueve y el día de agosto nueve de agosto aquí en santo domingo el día en santiago y nada mi primera vez cantando los ángeles el jueves que viene eso me emociona mucho y nada ahí vamos seguimos trabajando dónde van a hacer las presentaciones aquí en santiago en aquí en santo domingo base en un local que se llama de estudio rd en santiago teatrón santiago y nada ya saben sitios habituales de buena música alternativa sobre todo la vez pasada viniste solo una entrevista ahora te veo muy bien acompañada una gran banda de músicos que vamos a hacer en el día de hoy para cerrar este mango vamos a cantar playa rincón eso forma parte del ep forma parte del ep bueno pues con ustedes valentina en directo en el mangú de la mañana gracias por visitar los no no para la playa hoy en el con vasito de ron es un plan que no vaya en esta tierra por siempre que yo me quisiera quedar el sol calentándome una fría una compañía en la brisa dándome dando vueltas por el patio recordando que recordemos que por más que no quisimos nunca volveremos a cada lado que yo llevo a hablar de ti yo me había enamorado pero nunca sigo déjate mi corazón de souvenir y que donde vayas siempre sientas mi calor souvenir y que donde vaya siempre sientas mi calor y que recuerde que rico fue en playa rincón quiero que me recuerde como el rimo del tambor y que me lleve en el pecho como una canción el sol calentándome una fría una compañía en la brisa dándome dando vueltas por el patio recordando que recordemos que por más que no quisimos nunca volveremos a estar siempre me decías que nunca te iría fuiste soltándome ahora somos así a la noche más allá por estar pensando que recordemos que por más que no quisimos nunca volveremos a estar valentina 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 Hacer esto que ya no hablamos Lo colgo en la parte detrás de tu carro No fuimos perfectos pero lo intentamos Vuelveme el coro porque era apretada Te tiro y no te hecha hasta medio indirecta Me tienes dándole vuelta a la cabeza Viendo todas las fotos encima de la mesa Por si te interesa Por ti ya he hecho un par de cambios Pero de nada sirvió Por ti ya eres el cuarto Por ti ya eres un santo Estuvimos caminando Sin ninguna dirección Aunque todo vuelo tu ubicación Te llevo al lado En mi corazón Todo fue bonito Pero mientras tú lo hago Hago que te olvide Que no te extraño Pero yo me miento Aunque diga que no Te llevo al lado En mi corazón Todo fue bonito Pero mientras tú lo hago Hago que te olvide Que no te extraño Pero yo me miento Aunque diga que no En mi corazón Oh oh all Oh 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 oh